Karcher 1005-3 Aspirador sin bolsa multiuso Cuando llegues a este modelo probablemente habrás tirado a la basura cantidades indecentes de dinero en la compra de aspiradoras de plástico malo, con filtros difíciles de limpiar o sin recambios, modelos con bolsa, sin bolsa, con agua o con ultraturbina Flower Power. Aparatos caros, con diseños futuristas pero muy poco prácticos y bastante endebles al uso normal. Compramos el modelo WD3 por unos 60 euros, y puedo decir sin lugar a dudas que es la mejor que hemos tenido hasta la fecha. Dura y resistente, no tiene pinta que vaya a sufrir ningún daño con el uso continuado durante varios años. Potencia de aspirado brutal, mucho cuidado porque se engancha con cualquier cosa y no lo suelta. Aspira líquido sin problema. Ojo, aquí si quitar la bolsa o se hace trozos. La bolsa es opcional pero funciona perfectamente con ella, y facilita la limpieza y mantenimiento del aparato. Bosch Relaxx ProSilence Aspirador sin bolsa Lo primero que destaca de esta aspiradora, además de su considerable tamaño, es su diseño y calidades. Al abrir la caja puedes ver clarísimamente que es un producto de gama alta tanto en cómo está hecha como en la multitud de accesorios que incorpora. Solo tiene una rueda de potencia que debería de estar siempre al máximo porque como buena aspiradora sin bolsa, la fuerza de aspiración no es excesiva. La misma rueda sirve para encender y apagar y junto a ella hay un botón para realizar autolimpieza. El cable, más largo de lo usual, se recoge de la manera común, estirando hacia ti y luego soltando. Desmontar el tanque de almacenamiento puede que sea algo más complicado que con otras aspiradoras pero queda un conjunto que parece hermético, que no deja escapar el polvo. Por otro lado decir que no tiene el filtro de cartón que solemos ver en este tipo de aparatos. Aquí todo es rejilla o plástico 100% lavable. Robenta Compact Bauer Cyclonic Aspirador Se trata de un aspirador sin bolsa y con sistema ciclónico con doble capa de filtrado, gracias al cual se favorece la absorción de las partículas aspiradas y el polvo. De hecho, nos promete retener el 99.99% del polvo aspirado, lo que garantiza una buena limpieza y que además sea duradera. Tiene un consumo de solo 750 vatios pero equivalentes a un aspirador de 2.0 vatios de potencia, gracias a su eficiencia energética. Cuenta con un cable de 6.2 metros de largo que unido a su mango telescópico le proporciona un radio de acción de 8 metros. Pesa unos 7 kilos, aunque realmente parece que pesa incluso menos, porque es muy manejable y ligero, y cuenta con un depósito de bolsa de 1.5 litros con sistema de fácil vaciado y filtro EPA. Gracias. 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 Gracias.